El Proyecto de la Electrónica es una forma más no experimental, sino abierta, donde exploro con un abanico amplio de estilos musicales, que siempre me han gustado, siempre me han acompañado. Para hoy, como 1965, un DJ set haciendo un poco tributo o rendiendo homenaje a la figura del DJ, al final pues la selección casi que es lo más importante en este caso. Bueno, el vinilo considero que siempre, yo desde que empecé siempre he estado ahí. Es un formato que siempre he usado. No tengo nada en contra de otras tecnologías, no me considero un purista tampoco, pero es una forma de mezclar música muy diferente, totalmente diferente. Creo que no hay nada que tenga nada que ver exactamente con lo que es mezclar vinilos y al final es un placer y una forma de trabajar muy dinámica y pues al final yo creo que hay que reivindicar un poco. Esto de los últimos tiempos que estamos viviendo y cómo ha cambiado nuestro mundo de repente, de un día para el otro, al final claro que me ha afectado, pero de alguna manera he intentado darle la vuelta a nivel creativo. Para mí estar en el estudio haciendo música es una liberación, así que esto también de alguna manera ha permitido que yo pueda desarrollar otras ideas y otras formas de trabajar en las que a lo mejor antes no estaba tan dedicado quizá. Creo que este 2021 va a ser como un año en el que vamos a poder expresar esas cosas o por lo menos deberíamos aprovechar eso.